En la cruz Lo diste todo Te entregaste por mí El poder De tu sangre Rubió mi escobitud Tengo vida, tengo paz No me olvidaré Lo que hiciste por mí Me amaste yo Con la madre En tu gran vida Jesús Me amaste tú En la cruz Lo diste todo Te entregaste por mí El poder El poder De tu sangre Rompió mi escobitud Tengo vida, tengo paz No me olvidaré No me olvidaré Lo que hiciste por mí No me amaste Yo proclamaré Tu gran duda Jesús Me amaste No me olvidaré Lo que hiciste por mí No me amaste Yo proclamaré Yo proclamaré Tu gran duda Jesús Me salvaste Yo proclamaré El poder 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.